No sé si anteriormente habían visto este lugar que se llama Coconut Paradise y se encuentra en Palenque, San Cristóbal. Este es un club de playa en el que puede venir con la familia, con amigos o en pareja. Ven aquí donde tiene su piscina, donde puede pasarse el día entero relax, con un traguito o una cervecita en mano. Y aquí van a ver la parte de la playa donde también tienen sus mesas y me gusta mucho que se respete el distanciamiento. Si se quieren quedar, aquí tienen una opción de apartamentos, por ejemplo, miren este donde me quedé, donde caben cuatro personas. Tienen una cocina equipada, aunque aquí le vamos a solamente una habitación, pero este cuenta con dos. En la descripción del video tienen los precios de las habitaciones. Cuentan un restaurante buenísimo, señores. Una de buenas alturas, miren esa paella con tostona y ensalada. Y una postre, señores, de muerte lenta. Miren ese de tres fleches que probé, está muy bueno. Ese era un dulce frío, también muy bueno, pero me quedo con el anterior, 100% recomendado. Miren este otro que tiene, que es un pudín de batata. Muy bueno. Y este otro que es una cama de brownie, también con coco. Excelente, de verdad. Y todos productos locales. Entonces, imagínense después de la acertura, está tranquilo, apreciando esta vista. Ideal. Y para los que quieran relajarse, también ahora tienen masajes. Miren, este señor que se llama Raymundo, que es un fisioterapeuta. Él entrenaba peloteros y diferentes deportistas. Me reseteó el cuerpo, señores. O sea, me dio un masaje que de verdad sentí que volví a la vida. Y uno con el ajetreo del día a día como que se descuida un poco y se pone muchas veces muy tenso. Bueno, pero este hombre hizo magia. O sea que, de verdad, yo lo recomiendo 100%. El tiempo del masaje es aproximadamente de 35 minutos. Pero me imagino que tú puedes preguntarle si tienes algún problema o alguna situación específica que quiera tratar. Y él de verdad te va a ayudar. Este es Reinaldo Manos Mágicos. Y para los que les guste un chiste de aventura, pueden hacer un paseo en Fort Will y llegar hasta la desembocadura del río Niguo. Y ahí ven la playa de Palenque también. Pero de lo chulo es que hay como un charquito que tiene esa corriente que se puede utilizar como una especie de tobogán natural. Y lo más chulo de esto es que tú lo vas a atardecer para que tú puedas apreciar esta vista. Allá abajo, Playa Pato. Aquí, miren, tienen a la piel canela modelando porque obviamente tienes que hacerlo. Y si damos la vuelta, miren el atardecer, señores, estos colores hermosos. Miren, Ariel, ya me está saliendo. Digo, Úrsula. Sirenita, cuídate, que por ahí voy.